¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Pues vengo de empezar prácticamente desde cero y voy hacia llegar a mis límites. Me defino como una persona optimista y bastante guerrera. Como deportista creo que soy luchadora y que intento siempre pues dar lo mejor de mí. A los dos años la apuntamos en la piscina y empiezan a nadar y es un paso detrás de otro, de otro, de otro. Los Juegos de Barcelona que fueron en el 92, yo tenía cuatro años, entonces por lo que me han contado mis padres pues en casa los vivimos con mucho entusiasmo. Tanto mi hermano como yo estábamos pues pegados a la tele viendo pues todos los deportes. Y yo creo que eso me debió marcar porque unos años más tarde, con ocho años o así, cuando ya estaba compitiendo, un día paseando con mi padre le dije que yo quería ir a unos Juegos Olímpicos, que yo quería ir y que iba a ir a unos Juegos. A los siete años ya hay una mujer en el club, la Marisa, que con siete años dijo tú irás a unos Juegos Olímpicos, se la veía. Y cuando ellos se acercan pues los Juegos de Atenas, que eran en el 2004, yo paso a entrenar con mi entrenador Jordi en 2003. Y en un principio pues no estaban nuestros planes pues estar en esos Juegos, ¿no? Entonces a medida que yo el rendimiento va aumentando, que estoy haciendo buenas carreras, empiezo a ganar campeonatos de España, hacer récords de España, vemos que está muy cerca y decidimos lanzarnos a por ello. En la Blume coincido con muchos trialetas, hago muy buenas migas con ellos, conozco pues lo que es el trialón desde dentro, porque voy a verles a competiciones, pues conozco pues un poco el entorno y demás. Y yo de aquellas estaba nadando y me sorprendía la capacidad que tenían de decir que solo querían entrenar, ¿no? Nosotros en natación acabábamos tan hasta arriba de estar en el agua que lo que queremos es escaquearnos un poco, ¿no? De decir, oye, yo necesito un día de tregua. Entonces de aquellas dije, el día que deje la natación pues tengo que probar este deporte a ver qué tal es. Y así hice. Cuando dejé de nadar me dejaron una bici, el entrenador que tuve en Oviedo. No sabía prácticamente montar en bici, no sabía correr, no había corrido nunca, no había tenido deportes de impacto. He saboreado cada escalón que he ido subiendo. Dentro de todo este proceso ha habido retos, ha habido grandes apuestas y he ido superándolas. Entonces, lógicamente sí que ha sido duro porque al final tienes que sacrificar ciertas cosas de tu vida para conseguir otras. O sea, como triatleta profesional mi deseo es estar peleando pues con las grandes triatletas del mundo, intentar pues llegar a la élite mundial. Creo que en España pues bueno, más o menos ya estoy ahí. Pero sí me gustaría pues poder pelear en un campeonato del mundo de media distancia o incluso en un campeonato del mundo de corta que es más difícil, pues estar con las mejores del mundo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que mantenerse es un poco más duro que llegar porque al final, pues bueno, tú vas evolucionando y llegas. Pero una vez llegas ya sientes un poco la presión en tus hombros de que tienes que estar ahí, que no puedes defraudar a la gente, que no puedes defraudar a las marcas que te apoyan, que tienes que seguir teniendo un nivel de exigencia que hay que cumplir. Entonces yo creo que eso es difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se sacrifican igual, entrenan los mismos metros, solo que tú llegas antes. Y cuando realmente lo consigues tienes que saber que eres una persona igual que el resto, que eres normal. No te puedes creer más porque vayas a ganar más medallas, porque vayas a tener más atención mediática, porque la gente vaya a estar pendiente de ti, sino eres una persona más que tu trabajo es ganar carreras o hacerlo lo mejor posible y entretener a la gente, porque al final el deporte de élite es espectáculo. Tú sufres y ganas medallas y es parte de tu trabajo porque otra persona está dispuesta a pagar por ver ese espectáculo. Yo veo que tengo el cono, pues no sé, a 10 metros. Lo primero que se me pasa por la cabeza es, esto no me puede estar pasando a mí. Es imposible, no puedo ser tan tonta de que esto me esté pasando. Entonces, pues bueno, me llevo la leche. Recuerdo pegar dos gritos de dolor increíbles porque el golpe que me lleve en la espalda fue tremendo. Y una vez veo que estoy bien, o sea, que no es nada grave, ya empiezo a llorar desconsolada porque Miami es una carrera que podría decir que es mi favorita, es la que más me gusta. Es donde marco un antes y un después en mi carrera deportiva y es un circuito que me llene como anillo al dedo. Entonces, la impotencia se apoderó de mí, o sea, yo no quería ver otra cosa. Era como, no, 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 yo quiero seguir y era mi momento, ¿no? Porque además se me estaba poniendo como todo muy de cara, favorable y fue como, jolín, un fallo tan tonto no puede ser que me haya estropeado todo este momento, lo que había entrenado. Y además, entonces tuve media hora pues de llorar, de llorar, de llorar y de entrar en bucle que no quería ver nada más y luego ya pues una vez me tranquilicé, pues bueno, asimilar que va a estar unos días parada, que tenía que recuperarme y volver a entrenar para la siguiente, pero ya pensando en Miami 2023. Estoy bien, ha sido una caída un poco aparatosa que podía haber evitado porque no iba mirando hacia donde debía, entonces me he comido el cono. Así que bueno, lo que más me duele es el orgullo y la dignidad de ver que estaba haciendo una buena carrera, que justo en ese momento estaba empezando a encontrarme bien, estaba empezando a abrir un poco de hueco. Y bueno, como consecuencia me vine arriba y me vine demasiado arriba, así que bueno, muchas gracias, estoy bien y nada, espero recuperarme pronto para volver a entrenar y a darle duro. Desde que está en triatlón la bauticé con el nombre de la mujer de la eterna sonrisa. Bueno, pues se remonta en 2019, empieza septiembre, yo vengo de estar prácticamente cuatro meses viajando mucho por competiciones, trabajando poco porque debido a los viajes apenas estaba en el trabajo. Empieza septiembre, ya pues con una carga de estrés muy alta, porque volví a trabajar bastante, entrenar, etc. Y empiezo a ir muchísimas veces al baño, cada vez más, sin poder entrenar con normalidad. Empiezo a sangrar, cada vez sangro más y me planto en el Campeonato de España. Y yo diciendo, bueno, pues esto será estrés, se me va a ir dentro de unos días, pues ya mejorará. Entonces, estoy en el Campeonato de España, haciendo la carrera que habíamos preparado, la carrera que queríamos que saliera. Cuando me bajo a correr, estoy a tres minutos del grupo que venía por detrás. Y cuando terminó la primera vuelta, noto como que mi esfínter ya no sujeta, ya no es capaz de... Y soy capaz de llegar donde estaba Jaime, mi entrenador, y Elías. Y me retiro porque no soy capaz de controlarme. Entonces, pues me retiro disgustada, porque al final yo quería luchar por quedar campeona de España. Y vi que no podía, o por vergüenza de hacérmelo encima, o por algo que yo desconocía. Entonces, a partir de ahí, hablo con la federación, con el médico de la federación, y hacemos pruebas. Entonces, me hacen una colonoscopia, una gastroscopia, varios análisis, y ven que tengo colitis ulcerosa, que es una enfermedad del intestino inflamatoria y que es crónica. Entonces, puede ser que tengas un brote cada 10 años, o puede ser que tengas 10 brotes cada año. Entonces, pues bueno, me ponen medicación. Esto fue en octubre. Yo mejoro, y en enero, cuando me marcho para Abu Dhabi, vuelvo a empeorar otra vez. Y desde enero de 2020, con la pandemia de por medio, que me puse muy, muy mal, estuve hasta verano de 2021, pues con un brote que no dábamos controlado. Entonces, pues mi vida se reducía a estar cerca de un baño. Me levantaba por las noches dos y tres veces cada noche. Por las mañanas había veces que no era capaz de llegar el baño en mi casa, porque no era capaz de hacer fuerza para aguantar. Siempre con el miedo de, voy a salir a dar un paseo y a ver qué pasa. Entonces, esto, pues, pasado al deporte, pues, un show, un show. Porque al final, yo iba a la piscina, pasaba muchísimo miedo, porque veía que no aguantaba, me tenía que salir corriendo a ver qué me va a pasar, que no me lo haga dentro del agua. En la bici salía con papel y corriendo, pues bueno, corriendo hacía lo que buenamente podía. Entonces, pues bueno, por suerte el verano pasado empezaron a estabilizarse y hemos estado, pues hasta ahora, pues bastante bien. Al menos pudiendo hacer vida normal, pero sí es verdad que hay muchísima gente que tiene esta enfermedad, incluso enfermedad de Crohn o colon irritable, que es muy complicado porque no se habla del tema. Resulta difícil comentarlo porque hay gente muy pudorosa y en cierto modo, pues, da un poco de vergüenza, ¿no? Pero yo me gustaría, pues, poder animar a la gente a que no sienta vergüenza, que ellos no tienen la culpa de que tengan esta enfermedad y que una enfermedad no puede impedir que tú luches por tus sueños o por lo que te hace feliz, ¿no? Y eso es lo que yo hago. Yo sé que tengo este problema, sé que tengo que lidiar con esto entrenando y compitiendo, pero mientras yo sea capaz de hacer, pues, una vida normal, soy feliz y lo llevo, pues, con todo el optimismo del mundo. Para mí fue, o sea, impresionante, impresionante. Yo sabía que era una carrera difícil porque había mucho nivel. Era un circuito que me venía muy bien porque era un circuito muy rápido en bici, completamente llano. Y, bueno, yo recuerdo estar muy concentrada, pasarlo un poco mal en los últimos tiempos de bici, desde que luchan, pues, con mi cabeza y decir, venga, va, sigue, sigue. Es un cuatro horas, cuatro horas y media que vas completamente a juego. Es muy, muy, muy duro. La carrera a pie, pues, tenía diferentes terrenos, mucho giro, que es algo que a mí me beneficia. Y en el segmento de carrera a pie, encontrarme increíblemente bien en los primeros siete kilómetros que estuve corriendo sin parar. Es decir, es que como esté en el kilómetro diecisiete así, reviento la carrera. Pero en el momento que te queda ya cuatrocientos, quinientos metros, es como, guau, lo voy a conseguir. Con mi chico allí, pues, con vosotros que estabais allí, que, bueno, con gente que conocía y... La verdad que para mí fue impresionante. O sea, yo creo que lo voy a recordar durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!